Soy Diego Nacer, director de la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre. Y este miércoles 25 de abril, a las 20 horas, te invitamos a que nos acompañes en este conciertazo que vamos a ofrecerte, La Romántica, lo hemos denominado, con obras gigantes del sinfonismo y de la historia de la música, como la abertura Tammhäuser de Wagner y la Cuarta Sinfonía, La Romántica, de Anton Bruckner. La verdad que es un concierto imperdible por la conjunción de este material sinfónico que vas a ver en el escenario con unos corales de metales y de vientos, un acompañamiento de cuerda y un misticismo realmente muy profundo. No solo eso, sino que además La Cuarta de Bruckner, La Romántica, es la obra con la que vamos a salir por primera vez en prácticamente tres décadas, La Vozodre va a ser una salida internacional, vamos a tocarla en el Centro Cultural Kirchner. Así que es muy importante para nosotros que este miércoles nos acompañes y acompañes la gira de Tu Orquesta.